hola gente que tal estáis bienvenidos a mi canal no se anime un canal de reacciones y de algún que otro vídeo muy 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 de vez en cuando mi nombre es paquejo y vamos a reaccionar el capítulo número 4 de estas chicas no pueden parar de pensar en sexo son unas viciosas capítulo 4 en la reducción en japonés vale por si no lo sabéis y poco más estoy grabando bien todo está bien vamos a darle al lío voy a quitarle un poco de potencia al ventilador que estaba toda hostia y claro se mete el audio y entonces molesta porque a mí molesta comencemos entre 2 1 capítulo 4 veamos veamos qué tal las chicas por ahora la que menos ha pasado ha pasado ha pasado ha pasado es un sueño es un sueño no hace sueño una falta eres tonta así en pocas palabras básicamente eres tonta hija el único que te apoya y vas y lo lastimas por cierto era algo obvio vale era algo bastante obvio el hecho de que te quita las gafas y te suelta el pelo y es la chica más guapa del mundo a mí me pasa lo mismo yo me quito las gafas y me suelto el pelo y también soy la chica más guapa del mundo no lo quiero hacer la verdad no quiero tampoco que este está aquí solo por mi cuerpo pero ha empezado un poco el episodio saltándose una parte importante no la parte en la que no porque parece que se vive bien con la garu tiene pinta que van a hacer estos episodios que empiezan como antes y ahora empieza a través del principio hasta que llegamos a ese punto y mis cálculos no follan iba a decir que de la que menos sabemos por ahora es de la chica con coletas de esta no por ahora está bastante de comodín pero porque ha ocurrido esto me he perdido algo había créditos finales en el capítulo 3 y no me enteré o fue simplemente porque en el capítulo 3 la compararon con la modelo esa no o algo el chico no se rinde qué prueba más complicada escribir ahora chaval no sé escribir estoy empezando a dudar de que me he saltado un capítulo la verdad a ver si tiene ahora un flashback acordándose del capítulo anterior vale no no me he saltado ningún capítulo simplemente la chica ha decidido el cambio ese de forma espontánea ya vaya justo vamos a saber más de la chica que no sabemos nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, una amiga que quiere ayudar a su amiga, pero no sabe cómo hacerlo. La verdad, me da curiosidad saber cómo va a concluir esta relación. Ya entramos a Rano, ya entramos a Rano del tirón. Le está dando un ataque personal. No. No. Niña, no juegues con el pan de la gente, por favor. No juegues con el pan de la gente Es que pasa Cualquiera por la puerta Y ve esa escena Y este hombre se queda sin trabajo ¿Qué parte te palpitaba? Efectivamente Gracias por aclararlo Ha habido un arranque de hormonas locas ¿Usted quién es, señor? Este señor Me da muchas vibras de pedófico Me parece que acabo de acertar Una excusa barata Para juntarlos, ¿no? Profundo trauma ¿Qué no es eso? ¿Qué es más complicado, hija? ¿Qué es más complicado, hija? Ya, pero ¿por qué quiero que me metas el pene y sube? Qué bonita canción, la verdad Bien, bien Vamos a tener el desarrollo de esta chica Me gusta ¿Qué es más complicado, hija? A ver, no tenemos que chingar ya, ¿vale? No es obligatorio ¿Qué es más complicado, hija? Vaya, vaya, vaya Un amor ¿La, la, la, las? No, en serio, cállate ¿Te imaginas? Me aburres ¿Normal? ¿Normal? ¿Qué? Vaya Más metáforas Un poco Y los la, 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 las Lo demuestran Oh, más, la, las Comprensible A ver A ver Que no es obligatorio, de verdad Se puede tener Una temporada de amor platónico No hay que darse tanta prisa Un tiempo Un tiempo, pero no demasiado tiempo Sabía yo que esta era buena gente Es que lo sabías Sabía que era buena gente Chica, de verdad, ¿eh? No me seas Tan intensita ¿Hay alguien? Si está abierto Es que había alguien A ver Las 50 páginas Si no, te callas la boca Ah, y las trae, las trae Espero que no me pidas 500 cuando Decida que quiero Hacer el amor contigo Ni de por qué Explícamelo en 500 páginas Qué chaval A ver Cómo te explico esto Pues se me pone Cómo te explico esto Cómo te explico esto No Cómo te explico esto Gracias. 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 Este chico es un genio. Este chico es un genio. De verdad. Es un genio. Vaya. Gracias. ¿Qué quería decir? Ah, no. Me parecía un buen ano. Vaya. Todos tienen sus problemas. Felicidades. Felicidades. La verdad. Enhorabuena. Gracias. 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 Muchacha. ¿Por qué le quieres complicar tanto la vida a este pobre hombre? Sí. Ahí en Japón la verdad que tenéis esa asignatura pendiente en muchos. Toma ya. Ahí tienes una ración de celos. Gracias. 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 ¿Ya ha acabado? Joder. Me encanta esta chica, de verdad. Veamos. Bueno, capítulo terminado. Ojo con hongo. Ojo con hongo. Ojo con ojo. Ojo que le va a joder la vida al profesor. A este ritmo le va a joder la vida al pobre profesor, que solo quiere estar tranquilo. Tengo curiosidad. Quiero ver cómo se desarrolla toda esa trama de alumna y profesor. Tengo curiosidad. A ver cómo acaba. Espero que no me decepcione. ¿Qué es decepción para mí? A ver, tú lo he terminado. Gente, muchas gracias por verlo. Denle like, suscríbanse y todas esas cosas. Chao. Y esto niñó.